¡Ush! ¡Chapalcita! ¡Saque los pañuelos! ¡Saque los pañuelos! ¡Todos, todos! ¡Que llegó! ¡Rosita Cerín! Dices que la Tite quiere, dices que la Tite ama Ay, no sabe cómo me lo estenda, este hombre no quiere a nadie Dices que la Tite quiere, dices que la Tite ama Ay, no sabe cómo me lo estenda, este hombre no quiere a nadie ¡Ja, ja, ja, ja! Ten cuidado, ye vecina, ten cuidado, ye vecino Y ahí viene Saúl Petruc, y quién sabe con qué intención ¿Ya ves? No será ni para ti, ni para mí Para que no se venen, mejor me voy con las dos ¡Ja, ja, ja, ja! Dices tú ser mi primo, dices tú ser mi prima Pero a mí se espalda, tú andas hablando Caras vemos, corazones no sabemos No te piques, no te piques, que esta es solo una canción Si no tienes nada que perder, vive feliz así como yo No te piques, no te piques, que esta es solo una canción Si no tienes nada que perder, vive feliz así como yo Ahora sí, vamos a tomar la rica chichita Mejor, hay que alegrarnos, hay que seguir bailando Vamos Rosita, así, así, saca tu pañuelo Arriba, arriba, saltando, 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 saltando Eso sí, ¡Ja!